¡Duelo por equipos! ¡Prepárense! ¡Vamos a mostrarles cómo trabaja el primer nivel! ¡Duelo por equipos! ¡Localícenlos y acaben con ellos! ¡Duelo por equipos! ¡Buen disparo! ¡Recargo munición! ¡Abatido! ¡Cúbranme! ¡Cambio de cargador! ¡Habzo! ¡Blenco abatido! ¡Et��! ¡Arigar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡En el tejado del búnker! ¡Derribado! ¡Junto al interruptor del láser de defensa aérea! ¡Gracias! 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 ¡Aviso de tsunami! ¡Evacúen a una zona elevada! ¡En el tezado! ¡Aviso de tsunami! ¡Atención al cambio de marea! ¡Granada lista! ¡Se ha armado! ¡Un tergato! ¡Granada va! ¡Cúbranme! ¡Cambio de cargador! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Se acerco un enemigo en camino! ¡El enemigo ha sido de tránsito! ¡Contacto! ¡Voy a lanzar una granada! ¡No, no, 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 no! ¡En el tezado del bunker! ¡Le alzalo! ¡Con tensión! ¡Voy a recargar! ¡Le alzalo! ¡Granada lista! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Derribado! ¡Enemigos avanzando! ¡Granada va! ¡Abatido! ¡Bajo el láser! ¡Enemigo afectado por B.E.M., equipo y movimiento de EXO desactivados! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajo el láser! ¡A la floreta! ¡A la floreta! ¡A la floreta! ¡Vamos! UAV enemigo en línea. En la base del puente. En la base del puente.